Mr. Chip puso este Twitter donde dice que estas serían ahora mismo las ocho selecciones cabezas de serie para el sorteo de la Copa del Mundo, Qatar 2022. Qatar que es el anfitrión, que por cierto está jugando la eliminatoria europea. Qué buena idea tuvieron los Qataris. Y además están fogueando muy bien. Juegan en la Copa Oro, juegan en la eliminatoria europea. Bueno, no juegan en eliminatoria. Juegan amistoso con aquellos equipos que quedan libres. Correcto, pero están dentro del grupo. El grupo de UEFA, que están dentro del grupo de UEFA. UEFA te presenta un grupo con Qatar y sin Qatar. Es decir, oficialmente los invitaron, Jorge. Pero bueno, está Qatar, anfitrión, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, Argentina y México. España de momento, obviamente, apartado porque no sabemos cómo va a terminar su clasificación en el Mundial. ¿Qué parece, José Ramón, que México es cabeza de serie? Bueno, si termina ganando el octagonal, puede ser cabeza de serie, dependiendo cómo terminen algunos grupos de Europa. España mañana juega en Kosovo, un partido difícil, tiene que salir a ganarlo y esperar que Suecia empate o pierda en sus partidos para después recibir a Suecia y a Grecia. Jorge, ¿qué opinas? No, yo opino que esto es simplemente la fotografía de un momento en algo que falta muchísimo. Pero cuando miro los nombres en general, y sí pueden estar, tal vez México y España sean las mayores incógnitas. Pero yo creo que sí que se puede dar. Ahora, esto se reparte, a ver Roberto, esto se reparte por confederaciones, como la FIFA obviamente le da su lugar a cada confederación para tener como cabeza de serie. Es el ranking FIFA, es el ranking FIFA más el anfitrión. Sí, pero es el ranking, el que hace el ranking está loco, España fue tercer lugar de la Eurocopa y se mantuvo ahí en el séptimo, sexto lugar. No, pero hay una explicación, hay una explicación, porque siempre llama la atención, pero hay una explicación correcta de por qué se da. FIFA siempre la encuentra. Ahora, realmente Roberto, esto de que México sea cabeza de serie, por encima por ejemplo de España, es una posibilidad que existe, ¿te parece correcto? No, no, es parte del juego de la FIFA, parte de la promoción del fútbol en todo el planeta. La FIFA es buenísima para darle a tole con el dedo a medio mundo. Lo del anfitrión lo entiendo, le tienes que allanar el camino, ser cabeza de serie ya te facilita las cosas en tu grupo. Si te atienes a los ocho mejores, hay seis europeos y dos sudamericanos. No habría forma de que se colara alguien más. O cinco europeos y tres sudamericanos, si Jorge quiere poner allá los uruguayos, por ejemplo. Pero más allá de esa combinación, y si de repente hay otro, podrá ser la potencia africana del momento, que no sé cuál sea actualmente. Lo que pasa es que el ranking es un momento. Y va a ser en octubre, va a ser en septiembre, que lo va a definir, del año que viene, es muy relativo. Ahora hace no mucho, ya fue cabeza de serie en la selección mexicana. Sí, ya lo ha sido, sí. En el 2006. No, y también hay que recordar que México le significa economía a la FIFA, y a la FIFA le gusta el dinero. Entonces México le significa economía. Falta algo importante. No, pero no se puede falsear el ranking. Hay veces que van a ser respetados. Es por dinero y no por punto. Por Dios, Jorge. La FIFA puede hacerlo todo. Es que si lo falsean, nos vamos a dar cuenta de todo. A ver, yo te pregunto, Jorge, nada más. Está bien, no falsea. Por ejemplo, Mr. Chip te lo da el mes antes a que FIFA lo dé a conocer. Mr. Chip ya te lo está dando el ranking. No, está bien. O sea, no hay como mentir. Ahora, para mí las cabezas de serie tienen que ser los mejores equipos de fútbol del mundo. Las mejores selecciones del mundo. ¿Tú crees que México está por encima de Uruguay? ¿México está por encima de Uruguay? Seguramente no en lo futbolístico, pero hay que ver después la ecuación cómo se llega. Sí, claro. Es que esto tiene que ver con puntos. Uruguay estuvo por nueve años seguidos en los diez primeros. Acaba de salir este mes de los diez primeros. Pero es, por eso digo, hay que esperar a septiembre, agosto o septiembre del año. ¿Quién ganó la Euro? ¿Quién ganó la Euro? Italia. ¿Merecía estar en el primer lugar del ranking? Sí, sí, claro. Por supuesto que sí. ¿Quién se mantiene en el ranking en el primer lugar? Bélgica. Sí. Pero, 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 porque está basado en otras cosas. Está basado en otras cosas. Está basado en puntos. En promedios, dependiendo de los partidos. En promedios, que hace raros ahí la FIFA. Bueno, a mí me cuesta trabajo pensar que México fuese cabeza de serie por encima de España, Alemania y Uruguay. Con todo respeto. Gracias.